Para unir un tubo con una manguera de plástico se utiliza un adaptador y una espiga. Pero en situaciones de emergencia, cuando no se tiene el material, se puede hacer un truco con el PVC. En este video te lo mostraré. Inicialmente, si tienes la posibilidad de encontrar espigas, utilízalas. Hay espigas macho con rosca exterior y espigas hembra con rosca interior. También espigas en codo y otras adaptaciones más. Estas están diseñadas con una geometría escalonada y en una parte cónica. Para favorecer que la manguera se agarre correctamente con una abrazadera y no se presenten fugas de agua. Cuando no se tiene la espiga, algunas personas calientan la manguera y la introducen directamente en el tubo. El problema es que el tubo es liso y no tiene la geometría de la espiga. Causando en el futuro un deslizamiento y fugas de agua. Para esto, lo que a mí me ha funcionado es simular la forma de una espiga en el tubo. Colocamos una varilla de acero en el tornillo de banco. Después introducimos el tubo y comenzamos a calentar. Ya sea con el soplete o preferiblemente si tienes con pistola de calor. Porque con el soplete, si no direccionas bien la flama, se te puede quemar el tubo. Poco a poco, el tubo se irá calentando. Una vez caliente, con los dedos se palpa y es maleable. Ahora, con un cable o un lazo, lo sostenemos por un extremo y comenzamos a darle vueltas. Esto comprimirá la sección del tubo y le formará una geometría que se adapte a la manguera. Al quitar el cable, cuando el tubo ya esté frío, se observa el resultado. No es un super resultado, pero tiene bordes biseliados y un diámetro reducido para un buen agarre de manguera. Aparte, podría ayudarnos a salir de la emergencia. Ya nada más, toca cortar con una selleta el extremo sobrante. Al introducir la manguera, esta no se ocupa a calentar porque el diámetro ha sido reducido. Entra un poco apretadita. Aceptable. Ya nada más, con una abrazadera la apretamos y queda lista para funcionar. Definitivamente, creo que sería una solución viable en una situación de emergencia. De esas veces que tienes que terminar el trabajo y las ferreterías o tlapalerías están cerradas. Es momento de ingeniárselas. ¿Y tú? ¿Aplicarías esto en algún lugar? Déjalo en los comentarios. Sin más, esto es todo por el video. Si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto. 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 Perfecto.